Marta, Marta, buen día, ¿no? Buen día. Estamos hablando sobre cómo empezó a fumar y cómo dejaste de fumar. Claro, empecé a fumar haciéndome la agrandada. La casa de una prima en Chile. La casa de una hermana de mi madre que adoré, que tenía varios matrimonios amigos y bueno, entonces me fui de vacaciones, vacaciones, no solamente que ella fue el regalo que me hizo, a Concon. Concon es una playa de un poco más arriba del mía del mar. Sí, sí, Concon, conozco Concon. Camino al Zapallar, bueno, todo eso yo lo conozco. Zapallar es uno de los paraísos del mundo. Sí, es muy bonito. Una vez dije en Zapallar, yo acá quiero estar. Pero cambió mucho. No, no, yo no cambio nada por mi Santa Fe con su calor, mosquitos y demás, pero es mi lugar. Bueno, y fuimos a un hotel que luego desapareció, no existe más, porque se lo tragó uno de los terremotos. Bueno, era como de película, toda de madera, íntegro de madera, una belleza. Bueno, allí estuvimos 15 días, que me llevó ese otro matrimonio amigo de mi madrina, y claro, la chica María de la Luz, se llama, este, ella era mayor, tenía 17, yo tenía 13, pero en físico éramos iguales. Claro. Y a la noche había dos lugares dentro del hotel, la Boat para los más jóvenes y después para los adultos, otra. Y claro, el grupo de sus amigas, todas fumaban, y yo me sentía que, ay, tengo que fumar, y empecé a fumar. Ay, como tosía. No, 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 no. Qué espanto, un horror. Pero bueno, ahí empecé con el vicio. Claro. No, no, muy mala tutora te tocó. No, porque claro. ¿Y cuánto dejaste? Y dejé en el año 82, a los 30 años que fumé, un 24 de diciembre. ¿En serio? Ofrecí a Dios el tremendo sacrificio, y a partir de ahí no volví a fumar. ¡Qué bien! Por eso cuando vos decías esto, voy a hacer un tratamiento, te sugiero que no pierdas tiempo. La decisión la tenés que tomar vos. Yo, ¿por qué dejé de fumar? Porque cada mañana en que me despertaba, sentía las piernas como dos toneladas. Y el médico me dijo, Marta, tenés mala circulación, con el pucho peor. Claro. Claro, obvio. Las arterias, las venas, ¿viste? La circulación, un desastre. Y dije, bueno, y como soy tan creyente, le ofrecí a Seferino Namuncura, que yo dejaba de fumar si me ayudaba. Y además, en ese momento, yo quería vender la casa en la que vivía, detrás del Parque Garay, hace tantos años. Era, bueno, bastante complicado. ¿Y la pudiste vender? Y no la podía vender, no la podía vender. Y digo, dejo de fumar. Y la vendo. Si vos me ayudás, en la semana la vendí. O sea, todo se dio. No, no, claro. Todo se dio. Sí, yo, a mí es lo único que me cuesta. Yo no reconozco que, puedo dejar cualquier cosa. De hecho, hace un mes que no como harinas, ni dulces. Que no tomo alcohol. y no... Bueno, pero ahí ya me estás dando... No tengo la... No tengo el mínimo inconveniente, ¿me entendés? Sí, tengo por ahí mal humor, porque veo que los demás comen factura. Ahora, el cigarrillo es un tema que puede conmigo. Es... Bueno. Capaz lo que tengo demasiado instalado en la cabeza. Claro. Aquí, en la cabeza, es donde comienza todo. Si vos decís, yo hago tal cosa, o tal cosa quiero conseguir, vas detrás de eso, y lo... Dale, 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 y lo vas a conseguir. Ahora, cuando tenés la negación ya incorporada, es un poco más difícil. Si la negación o la relativización, ah, no voy a poder, y un pucho cada tanto, y eso es la trampa permanente, la autotrampa. Es feo, ¿no? Es feo. Pero, no sé, hasta el día de hoy estoy muy bien. No, no lo extrañé más. No lo extrañé más, y fumaba un atado y pico por día. fumaba mucho. Era mucho. Ah, fumaba mucho. Y ahora entiendo por qué, este, las personas que no fuman, se sienten molestas, al lado de alguien que está, siempre con ese olor a puro. Es muy loco lo del cigarrillo. Bueno, vos podías hablar de otra cosa, pero es muy loco. Yo veo películas, o veo filmaciones, o veo, digamos, o cuen, es muy loco lo que pasaba con el cigarrillo antes, porque yo me acuerdo haber hecho radio en el ET10, bueno, fumaba en el estudio. Bueno, teniendo cenicero ahí, este, fumando. Las consolas, traían cenicero. Cenicero, claro. Los autos llevaban cenicero. Los colectivos. Nos comentaban, los aviones. Los que venían a limpiar los filtros de los aires acondicionados, nos decían que los sacaban llenos de, pegados de la nicotina. Y hoy es muy loco, porque el técnico que nos controla acá las máquinas, todo, me dice, mira, encontré, no sé, restos de, tenía olor a tabaco, o a nicotina, en la computadora que se llevó. Claro. Pero si acá no fuman ahí adentro. No. No, pero yo fumo afuera. Y evidentemente, vean el nivel de sensibilidad que hay con eso, que ya hasta le dicen, che, loco, tenía olor a cigarrillo. Y esa sensibilidad la tiene quien deja de fumar mucho este año. Sí, obviamente. Mucho tiempo. Obviamente. Incluso que me molesta que me fumen al lado, ¿no? Me voy y me muevo. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos al otro tema que pensaba. Vamos al otro tema. Dale, dale, Marta. Eso me va. Sí, no, iba a decir que una vez Salvador, que es un técnico de acá de Santa Ferra, contraconocido. Salvador Rodríguez, sí. Salvador, me contaba que él limpiaba los aires. Claro, ahí está. Del, del, del aire acondicionado. Del aire acondicionado, los filtros, y que era impresionante como la nicotina estaba pegada ahí porque se fumaba adentro. Eso pasaba en el eterna también. Eso. Claro. Sí, sí. Bueno. ¿Qué nos traes para hoy, Marta? El tema que traigo para hoy es justamente, la Navidad. No es que vaya buscando etimología de palabras, sino que en este caso quiero buscar la razón por la cual existe esta celebración. que para los católicos no es solamente una celebración, es una fiesta. ¿Por qué? Porque nace nuestro Salvador y de ahí viene la Navidad, es natividad de nuestro Señor. con lo cual, le comentaba a Martín cuando llegué porque me preguntó cuál es el tema, le digo que por momentos, no por momentos, siempre hablando de este tema año tras año, en todos mis programas de radio, de televisión, he dicho lo mismo. me siento como sola en el desierto. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de Papá Noel y a mí no me representa, y no representa absolutamente a ningún, a ningún credo, a ningún credo. Porque esta fiesta no es una fiesta para celebrar el Año Nuevo. No, el Año Nuevo es ir transcurriendo tantos meses, celebramos, pum. Aquí hay un motivo, que es la celebración de la vida, porque nace Jesús, y porque ese nacimiento nos permite a los creyentes católicos la posibilidad que nosotros creemos que otros no tienen, que es la vida eterna. Él haciéndose hombre como nosotros, de carne y hueso, sufriendo lo que sufrió, lo hizo solo por nosotros. ¿Por qué? Porque pudo resucitar. Y está comprobado. No es que me digan, ah, no, pero son cosas de la iglesia. ¡No! Ojalá todos pudieran ir, y ver, y recorrer los lugares, donde vivió María, donde nació Jesús. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué es Belén? Entonces, me siento, como tonta, cuando me hablan de Papá Noel. es más, me molesta enormemente. Porque, generalmente, no se habla de esto, solo, qué sé yo, en Radio María, supongo, no sé, porque no lo escucho. Sí, se debe hablar mucho. Claro, Claro, pero vamos a la esencia del porqué. Y con Martín, con Martín, me decía él, bueno, pero ¿por qué entonces todo esto se ha degenerado con este señor, este Nicolás, que puede ser una fantasía o una realidad, que no quiero discutir la esencia de ese señor gordo, que hace, tan estúpido. ¿Tenés una animosidad con Papá Noel? No, no tengo, no es la animosidad, la animosidad nace porque estamos desvirtuando, 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 una fecha muy sentida para el catolicismo. Una fecha que nació por eso. Sacá el hecho de la Navidad, sacá el hecho católico, sacá lo que vas a celebrar. ¿De qué Navidad me están hablando? No, no, nada, de hecho, este es el punto, a esto voy. Bueno, de hecho, guarda que yo no voy a misa, no comulgo hace mil años, lo que quiero aclarar es que, bueno, seré una católica, qué sé yo, sui generis, pero lo que me pone mal es que estemos dándole la importancia que le corresponde al nacimiento de Jesús a un gordito que te trae regalo. Nuestro regalo es la vida eterna. Eso pasó, debe haber empezado a mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando aparece la figura de, creo que le instala Coca-Cola. Claro, es lo que hablábamos con Martín, yo le decía que esto nace por Coca-Cola. Lo instala Coca-Cola y a partir de ahí hay como una especie de... Ahora... Me pongo mal cuando hablo. No, no te pongas mal. Yo lo que... No, no, no. Mal no, digo que soy muy enérgica para explicar. Pero la frase, pero está bien, pero hay un tema acá que a mí me resulta incómodo plantear, pero lo tengo que plantear, que es, ¿qué pasa con nosotros los que no comulgamos la fe católica? ¿Qué motivo tienen para celebrar? Les pregunto a ustedes. a mí me pasa todo el tiempo eso, que digo, che, loco... ¿Qué celebran? Yo estoy en una fiesta que no me corresponde, digamos. No, no es que no te corresponde, no tenés motivo para celebrar. Bueno, y es una situación bastante incómoda la universalización de la fecha porque de algún modo cuando vas a la profundidad que estás planteando vos de las razones de la fecha y estás celebrando algo vos me decís, está comprobado. Yo no sé si está comprobado. Yo creo que hay una historia que tiene un sentido que es la historia de Cristo, su concepción, su muerte, su resurrección, tiene todo un sentido simbólico y que tiene que ver con, digamos, si quiere, el sentido de la vida en sí mismo, digamos, el sentido de la vida, el esfuerzo, el sacrificio, la justicia, la injusticia, el valor por los pobres, la misericordia, todo un montón de aspectos que tienen que ver básicamente con la humanidad, ¿no? Pero después eso de la exactitud de la fecha y la conmemoración del nacimiento de Cristo, la idea de Herodes que venía a asesinar y digo, todo eso tiene un fuerte sentido simbólico que si uno se adapta, si lo adapta exclusivamente a la cuestión del relato cristiano y nos deja muchos afuera. Entonces digo, a mí me parece que está bien lo que planteás, pero también está bueno plantear a las fiestas, o sea, a las fiestas y a Cate incluso de Navidad y de Nuevo, como un punto de, porque así es como lo tomo yo, un punto de encuentro, un punto de reflexión, un punto de, de final de año y de, es como, a mí las fiestas me saben, me incomodan primero, porque me generan un gran quilombo, a todos nos generan un gran quilombo de organización, sobre todo este año, pero, a mí me da la impresión de que en el fondo lo que estamos cumpliendo es un rito de reencuentro y un rito de balance y un rito de pasar una semana en la que de algún modo, mira, tenemos un clima diferente. Vos decís que es, bueno, lo que terminás de expresar, de encuentro, de reunión. Sí. ¿Qué es la familia y los amigos? ¿Qué fue el pesebre con los que vinieron a celebrar el nacimiento de Jesús? Es eso, es lo que terminás de decir. Sí, la reunión. Es decir, me parece a mí, no quiero ofender a nadie, por favor, de ninguna manera, pero considero que, que, este, eso es un ejemplo más, un motivo más, por lo cual, nació esta celebración de la vida, de la natividad de nuestro Señor. No sé, así, como decía, ¿cómo era el que, este comentarista de deporte, de fútbol, por lo menos, así lo veo yo. Guillermo Nimo. Eh, Guillermo Nimo. Bueno. Yo coincido, coincido con lo que dice Connie, que por ahí es más, ahora mutó como a un encuentro, como para que se pueda incluir todos dentro de esta fiesta, porque también lo celebra gente que no es católica, le utilizan como la excusa o el encuentro familiar anual. Y por otro lado, con respecto a Papá Noel, bueno, es lo comercial de cada fecha. O sea, Papá Noel surge de Coca-Cola y surge para comercializar la fecha y para que esto sea de los regalos y gastar y bueno. Bueno, ahí están todas las contradicciones humanas, ¿no? Exacto. Como el nacimiento de una empresa, o sea, que domina el mundo, una empresa imperialista y la celebran los comunistas, por ejemplo, o la izquierda, como le quieras llamar. Sí, sí, sí. Bueno, son contradicciones brutales que ninguno la analiza desde lo íntimo, me refiero a quienes tienen ese otro pensamiento. Lo que vos estás planteando, Marta, es muy interesante porque tiene que ver, me pasa, digamos, con mi suegra, tiene que ver con el modo en el que algunos eligen vivir las fiestas, que tiene que ver con la necesidad de la celebración, la conmemoración de algo que les representa la divinidad. Digo, que pasa mucho en otras religiones como en el islamismo, en el judaísmo ni hablar, digamos, el respeto que tienen por el Shana Tovay, digo, que es el sentimiento, la convicción, el sentimiento que es una fecha especial y que es una fecha que merece el rito. Obvio. Y a mí lo que no te quiero analizar ni mucho menos, pero a mí lo que a vos me parece que te jode es cómo comercializó el mundo. Sí, cómo pasamos por encima del rito. Cómo pasamos por encima del rito. El motivo por el cual existe la fiesta estaba analizado 100%. Yo creo que tiene que ver con la supervivencia, con el aprovechamiento, creo que tiene que ver básicamente con que estas fechas son fechas, mirá lo que te voy a decir, es un horror, pero es la fecha en la que la gente cobra en aguinaldo y entonces se hacen regalos, compran. Bien, está bien. Yo también. Se regalan y entonces digo, me parece que Papá Noel termina siendo alguna especie como de el hiper símbolo de un proceso de compra y consumo. Bueno, lo mismo ha pasado con San Valentín y lo mismo ha pasado con... Los regalos simbolizan el regalo que Dios nos hace nosotros, Jesús nos hace nosotros a través del Padre nos trae a nosotros el regalo de la vida, que ese es otro tema. El regalo de la vida nosotros tenemos que apreciarla, no es este un valle de lágrimas como creen muchos, o como creemos, o como transitamos estos años que nos tocan vivir. Es lo que nos dio como regalo el nacimiento de Jesús. más allá de los vaivenes que podamos tener cada uno de acuerdo a nuestro comportamiento. Bueno, pero si hay algo que representa eso es básicamente el relato cristiano, la vida de Cristo. Claro. El gozo, la comunión y también el sacrificio y el dolor. Sí, lo único que yo no acepto dentro de lo que impone la iglesia en este caso que es la culpa. ¿Por qué la culpa? Ah, bueno. ¿Por qué la culpa? Cuando rezamos el credo y decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, no. Porque el catolicismo y el judaísmo es por los pecados nuestros, fenómenos. Claro, pero el judaísmo, por eso se habla de la cultura judio-cristiana que es la occidental que es la que somos culposos. instala la culpa como modo de limitar. Claro. La culpa limita, se supone que cumple la función de limitar el libro albedrío. Claro. Sí, y ahí también hay otro debate que es muy interesante. No, es divino esto porque de verdad a mí me encanta. Anoche escuchaba la discusión entre un padre y una hija. ¿Sobre este tema? Sobre el tema, parece que la hija, no sé, yo estaba testigo medio, hace un tiempo que estoy escuchando mucho a la gente, me... Recibí whatsapp tuyos que creí que moría, Connie. ¿Por qué? Porque nunca me mandas nada. Ah, no, 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 pero escuchaba mensajes, no, pero escuchaba mensajes, escuché mensajes de... Estoy escuchando mucho a la gente de la que habla. Y anoche escuchaba al padre y una hija, al padre le estaba reprochando a la hija algo que la hija dijo. Sí. En la... Una hija de veintitantos años y el padre, un tipo de sesenta, por ahí. Y estaba escuchando en un comercio, como los dos discutían en la puerta, estábamos esperando haciendo una cola. Y la hija se ve que dijo algo inconveniente que lo incomodó al padre en una reunión de adultos. Entonces el padre le decía, mirá, estuviste mal. Y ella le decía, pero mirá, papá, es lo que yo pienso. No, bueno, le dice, pero lo que pasa es que no, no era el momento para decirlo. Bueno, pero entonces la chica le explicaba su mirada sobre la vida. Equivocado o no, joven o no. Ella le decía, mirá, esto yo pienso de la sexualidad, esto yo pienso de ella, yo sé que la chica le armó un quilombo en la casa. Y la chica le decía, estuve mal, porque no era el momento de decirlo, pero es lo que yo pienso. No es que estuve mal porque yo pienso eso. Estuve mal porque lo dije en un lugar donde a vos te incomodó. En realidad, al que le generó un perjuicio es a vos. Pero yo digo, pienso esto. Y el padre incómodo, bueno, pero vos estás hablando de la sexualidad. Sí, se ve que la chica ha tirado algo en la mesa al lado de tíos y abuelos que ser un roncha. Polémico, polémico. Polémico. Claro, pero eso puede ser también la diferencia de generación. Pero ve lo que le dice la chica. La chica le dice, pero papá, dice, al final, dice, que yo me manifieste liberal y libre, dice, es todo lo que, según ustedes, Cristo nos encomendó. Y el padre dice, no, pero ahora lo estás tomando para todo. Y yo lo miraba con el barbijo ahí y el cuadro y digo, estuve a punto de meterme. Digo, en realidad, en el fondo, las religiones nos imponen una severidad y una culpa y nos impiden interpretarla también, porque el cristianismo, de no haber sido por la rigurosidad de la iglesia, sería una religión aún más masiva. Yo creo que con el tiempo fue perdiendo feligresía por la incapacidad, por las reglas de la iglesia, no por el pensamiento cristiano en sí mismo. El relato cristiano. Por el ejercicio de la religión. le hace curas. Yo pretendería que los curas se casaran. Para mí sería fantástico. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres de carne y hueso. Y que la iglesia no es una organización política tampoco. Porque digo, también, la existencia de, digamos, en el fondo la iglesia no es más que una organización de humanos. que tiene todas las características que tiene la condición humana, la traición, la ambición, la ambición personal. Eso no tiene nada que ver con el relato cristiano. Nada que ver. Y te digo, entonces me parece que hay religión de institución religiosa, de creencia. Yo veo los evangelistas se casan, los judíos se casan, claro, evangelistas, los pastores. Los mormones se casan, todos se casan. Pero hay una razón económica, económica, por la cual el no no. Dicen así. pero si no, no hay explicación. Entonces digo, me parece que eso no tiene nada que ver con el relato cristiano. Y a mí me parece bueno, y esto yo siempre se lo digo a mis hijas, que respetemos, yo se lo digo a mis hijas cuando hablamos de religión, porque ellas obviamente han pasado por toda la etapa de haberse sentido mal porque no hicieron la comunión, de no haber sido bautizadas, esas cosas que yo también sufrí en mi infancia porque vos te sentís un bicho raro en un mundo católico. ¿Ah, sí? Sí, bueno, yo vivía en una manzana de una iglesia, imagínate lo que era para mí no ser bautizado y no, yo siempre cuento, conté en mi libro que él pasaba el cura y me daba coscorrón, el curaduzo. Sí, sí, obvio. Ay, el curaduzo. ¿Cómo te sentías? Era raro, estabas afuera, estabas afuera, era una especie de bullying simbólico. Claro. Y yo lo que siempre hablo con ellas es que no se trata de ser o no ser, porque finalmente eso uno lo termina eligiendo, o sea, a una edad más avanzada, hay un momento en el que vos te encontrás con la fe o la perdés. Yo conozco gente de ambos, de mis abuelos, mi abuelo, Ravera, Luis Ravera, que es un tipo que lleva nombres a algunas escuelas, era un tipo, era un anarquista en su juventud, era un tipo de izquierda, anárquico. Y después de algunos problemas con los nacimientos de los hijos, porque mi abuelo le había perdido dos o tres embarazos antes del nacimiento de mi tío, estuvo mi tío y mi mamá, mi abuela se volvió católica, católica, ultracatólica, y mi abuelo se volvió católico, o sea, un anarquista que se volvió católico. Y después conozco la historia inversa, la historia de tipos que eran muy católicos y que con el correr del tiempo revirtieron y se han vuelto absolutamente ateos, agnósticos, digo, tiene que ver con el proceso personal, eso, ¿no? Y a mí me está bueno lo que vos planteás, porque me parece que está bueno que vos planteás cómo lo vivís vos. Sí, claro. Porque está bueno porque lo reflejo. Pienso de esa manera. Le permite a gente decir, mirá, y hablo con curas y le digo, yo quisiera que vos estés casado, porque si yo vengo con un problema, un sacerdote con un problema de pareja, él va a poner todo lo mejor de sí para darme, no sé, su opinión, su consejo. Pero no tiene la experiencia de vivir con una mujer. Totalmente. bueno, entonces, ¿de qué familia? ¿Cómo educar a mis hijos? Todo ese tipo de cosas que pudieron surgir los problemas de una familia. Me puede decir, este es mi planteo, con lo cual, el padre Arginchona, por ejemplo, cuando le dije... El padre Arginchona, muy amigo de mi abuelo. Es divino. Ah, no, Axel, decí vos. Los padres de Axel eran muy amigos de mi abuelo. Axel Arginchona, le dije, yo quisiera que ustedes se casen. Y entonces, él se sonríe, me mira como diciendo, ay, Marta, con las cosas que me decís. Y una noche, una amiga en común nos invita a cenar. Y lo tenía yo al lado, ¿viste? Y empecé, dale, tucu, tucu, tucu. Yo dije, bueno, acá me va a decir, me voy a tomar el café de otro lado, porque... Bueno, pero me gusta expresar que, qué es lo que deseo de mi religión y qué es lo que yo cambiaría para reforzarla en cierta medida, ¿no? Claro. Porque considero, son humanos, tienen los mismos defectos, porque pasan curas que tienen hijos, a Sotoboche, pero sabe todo el pueblo. Entonces, eso es lo que le hace mal a la iglesia, en consecuencia, obviamente, al católico, o al catolicismo, como fe, como religión, como, en fin, no sé. No, a mí me está bueno que vos hayas planteado lo del comienzo, porque creo que tiene que ver con el reclamo a la feligresía de una vida o del tránsito por estas fiestas con otro ánimo. Sí, el motivo, explicarle a la gente cuál es el motivo. Marta, pasá una gran noche buena. Sé que va a ser distinta, sé que va a ser difícil, pero sé que la van a pasar muy bien. Es lo que intentaremos. Yo tengo la experiencia... Con fe. Sí, con fe. Porque a mí me parece que uno cuando amortigua, siempre después termina siendo un poco más liviana. Ojalá sea el caso. Sí, gracias. Ojalá sea el caso. Igual vos, la tengo a tu madre que me sigue en... Qué grande mi madre. En Instagram. Se sumó a Instagram mi madre. Es un peligro mi madre. Sí, me pidió amistad y se la di como no lo vea. Muy bien, mamá, en Instagram. Mi amor, bueno, mandale un beso a tu viejo. Mamá, me hice un PCR. Que los quiero. Ah, qué bien, me dijo. Me dice que... Ah, pero mamá, no tengo coronavirus. Ah, no, está bien. Está en una etapa en la que le importa todo. Si le importa nada, ella lo que importa es si vamos al 24, qué llevamos, el arrollado. No le importa. Le dice, che, pero mirá que... No te parece que tiene todo el derecho del mundo después de haber pensado años y años. Por supuesto. Una vez, háganlo ustedes por mí. mujer, ¿qué te dijo? No, que no importa nada. Es que vayamos. Bueno, a nuestro... amigos de Leter, como decíamos antes. Gracias, la semana pasada hubo mucha movida por la charla entre nosotros. No me acuerdo de qué hablamos, pero hubo mucha... Qué lindo. Bueno, ojalá, digamos, por lo menos que mueva pensamientos a favor o en contra. Cada uno sabrá cómo le toca, ¿no? Bebucha, Martín, todos los chicos de la producción. Germán, el Pulga, el Laucha, Lucho. Entonces, después me cuentan qué les trajo el niño. Sí. Yo ya sé. El niño. Yo ya sé porque ya... No, no, no me cuentes ahora. No, no me cuentes ahora.